Bueno, la postura del hacer es muy clara, es ambiental. Nosotros estamos totalmente en contra de lo que hace a la urbanización. Sí, estamos a favor del loteo, con mucha cautela, con mucha precaución, con estudio de impacto ambiental de todo tipo, supervisados por nosotros y por instituciones que estén en el tema. Lo que a nosotros nos preocupa sobre todo es el tema del agua, que no abunda, estamos casi sobre un acuífero, Pampa de Luden está sobre un acuífero, entonces tenemos muchísima preocupación sobre el tema, así que estamos en contra de este desarrollo urbanístico. Bien, bueno, pero decías sí al loteo, la sociedad ecológica regional. No, al loteo no, al loteo decimos no, decimos sí al centro de esquí, sí a lo que hace el centro de esquí. Sí, nosotros tenemos una postura tomada que es muy particular, que se habla por atrás adentro, que es con una propuesta que ha llegado de trabajadores, ex trabajadores del cerro. Nosotros estamos apoyando esa postura con organizaciones y otras organizaciones para ver si podemos manejar el cerro con ellos. Pero bueno, ya eso es una postura aparte, ¿no? Bien, hablando del paradigma ambiente y a nivel nacional y también a nivel provincial, si existiese el fuero ambiental, ¿tendríamos más resguardo? Yo creo que sí. Nosotros estuvimos participando el viernes, sábado y domingo en Neuquén del Parlamento del Agua, segundo Parlamento Nacional del Agua, con legisladores nacionales, provinciales, algunos de Río Negro, no muchos porque realmente vergonzoso, la única que fue la diputada Magdalena Odarda. De Neuquén también había una sola diputada que fue señora Betty Crayman. Bueno, ya se ha declarado a Neuquén zona de sacrificio con el tema del fracking, están muy preocupados con el tema del agua. Zapala sobre todo por el tema del acuífero, rodeado de fracking, saben que el acuífero va a desaparecer. Cutralcoy Plaza Huíncul, que está sin agua. Entonces estamos unidos en red a nivel nacional para luchar contra esto. Se está poniendo muy pesado, muy denso, se está poniendo muy pesado en Entre Ríos también. Disculpa que te hable así a nivel nacional y no a nivel comarcal solamente, porque ya esto se ha expandido tanto que nos asusta. Creo que muchos conoceremos el tema del acuífero guaraní, donde está una de las zonas donde abarca es Entre Ríos. Y bueno, ya están trabajando con el tema del fracking ahí, así que el próximo Parlamento por el Agua en noviembre se hace en Entre Ríos. Pero estamos muy preocupados porque vienen bajando. La zona de sacrificio hoy es Neuquén, sigue Río Negro, sigue Chubut, sigue Santa Cruz. Y bueno, sabemos lo que pasa con el agua, que no abunda. El mensaje para la población que lo está mirando en este momento, a partir del trabajo que realizan ustedes y a partir de todo el trabajo que resta hacer en materia de más que todo concientización, ¿cuál sería? Bueno, el tema de concientización creo que es muy simple. Sin agua no hay vida y sin agua nosotros no podemos vivir, no podemos subsistir. Y tampoco podemos volver a la época de la colonia. Nosotros veíamos ahí en este último Parlamento que la gente de Cutralcú y Plaza Huíncul está como en la época de la colonia, compra el agua al aguatero. Y no podemos vivir así. Cuando hablan de la evolución del ser humano, esto no es evolución, esto es involución total. Entonces nosotros estamos defendiendo el agua, mal dicho, pero a morir, porque realmente nos tienen muy, pero muy, muy preocupados.